Boca Toma y Estación de Bombeo 1 han suspendido y eso es parte de ese 15% de la complejidad que nos hace falta para completar la rehabilitación de los sistemas de potabilización Las Pavas, tal como lo he anunciado en los últimos días. Estamos ya empezando esos trabajos eléctricos, esos trabajos hidráulicos. Este día fueron suspendidas las labores del suministro en la planta Las Pavas, con el propósito de completar las horas de instalación de motores, tuberías y energía. Ya se tiene un avance del 25%, un 10 más de lo proyectado inicialmente. En el caso del sistema de potabilización Las Pavas, nosotros vamos a estar haciendo un minuto a minuto, una hora a hora de seguimiento a través de nuestras redes sociales para informar a la población esos hitos de esas actividades que se están dando. Porque al final de este día esperamos tener un sistema en el cual no vamos a encontrar nada, ninguna parte de ese equipo viejo. Vamos a tener nuevos transformadores. Se prevé que los trabajos estén finalizando a 24 horas. Luego de ello, se habilitará paulatinamente la distribución a través de tuberías. Porque aunque hayan pasado esas 24 horas, el agua se va a recuperar de una manera progresiva, paliativamente. No es que han pasado las 24 horas y ya va a tener agua toda la gente. Entonces, para contrarrestar ese efecto, vamos a tener esa backup, vamos a tener todavía nuestros circuitos disponibles para toda la población. Las personas afectadas nos confirmaron que han tomado previsiones desde ayer. Iniciaron un abastecimiento del agua mientras el servicio es rehabilitado. Desde ayer que vivimos las noticias, ¿verdad? Dije, ahí lavar, llenar todo. Hasta la piscina la desocupé, la llené. Porque los bichos, la entretención de ellos, ahí están en la piscina. Y me levanté temprano también a terminar de lavar un poquito de ropa que me iba a quedar. Uno espera que arreglen rápido esos problemas, porque acuérdense que el agua es bien necesario en cada casa, en cada hogar. Pero ahorita van a estar limitados con el agua. Ajá, pues sí, pero así es. Tenemos que saber que ahorita para poder tener un buen servicio tenemos que esperar un poquito. Hemos llenado unos cumbos por ahí. ¿Desde ayer? Sí, desde ayer. ¿Cómo va la situación de que se le pueda terminar el agua? Es complicada, porque como ya ve, cocinando, nos va a afectar bastante. Para las personas que por diferentes motivos no lograron abastecerse de agua, pueden solicitar el servicio a través del WhatsApp de ANDA, que es el 7838 1462. Y de esta manera exponer su necesidad para que le resuelvan el problema. Vamos a recorrer nuestro 915, nuestro call center, nuestro Osagua WhatsApp, donde cualquier usuario y pueblo salvadoreño siéntanse en la libertad de llamar a nuestro Osagua WhatsApp 7838 1462, donde pueden hacer esa solicitud de pipas para abastecerse en estas próximas 23 horas. Las autoridades han confirmado que para el circuito 1, que contempla la zona de San Salvador, han sido enviadas 5 pipas. En el número 2, conformado por los municipios de Mexicanos y Ayutuxtepeque, también Cuscatanzingo y Apopa, han sido solicitadas 10 pipas. En el circuito 3, conformado por Ciudad Delgado y Soyapango, ya fueron enviadas 15 pipas. Finalmente, en el circuito 4, establecido por los municipios de Ilopango y San Martín, se enviaron 8 pipas. Con imágenes de Moisés Renderos, para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.